Para la gran mayoría de nosotros, la paz parecía un sueño imposible, y así era por razones obvias. Pues muy pocos, casi nadie, recordaban cómo era vivir en un país en paz. Hoy, luego de seis años de serias y a menudo intensas, difíciles negociaciones, puedo anunciar a ustedes y al mundo con profunda humildad y gratitud que el pueblo de Colombia, con el apoyo de nuestros amigos de todo el planeta, está haciendo posible lo imposible. La guerra que causó tanto sufrimiento y angustia a nuestra población, a lo largo y ancho de nuestro bello país, ha terminado. Con este acuerdo, podemos decir que América, desde Alaska hasta la Patagonia, es una zona de paz. Comparto.